Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hacemos en colaboración con AppSpain y con Grassroots. Vamos a hablar de un tema que comentábamos antes de entrar, estábamos con el micrófono en off, de algo que estamos deseando todos, poder vernos, poder compartir de verdad ese networking, pero físicamente, de saludarnos tú a tú y de hablar largo y tendido en una sala, sin una pantalla por delante de los eventos corporativos. Hemos estado mucho tiempo sin ellos, pero ahora empieza a abrirse ya no solo las ganas, que esas las tenemos casi que desde el principio, sino las condiciones para poder hacerlos. Hoy cuento con tres personas que nos van a adentrar, por un lado, desde la parte más, digamos, de tendencia o de perspectiva. Ella es Mar García, directora general de Grassroots Spain. Bienvenida, Mar, y buenos días. Buenos días, Maite, gracias. Y van a estar también Patricia Echavarri, responsable de comunicación marca IRSC de National Netherlands y también María Luisa Mor, Mavi para muchos, conocida como tal, que es Communication Manager de Exolum, que ambas van a compartir un poco también la práctica y cómo están empezando a retomar estos encuentros presenciales. Pues Mar, te cedo la pantalla, es toda tuya la presentación. Como siempre, es verdad que siempre se me olvida decirlo, la sesión se grabará. Para todos aquellos que queráis verla, que tengáis que abandonarla porque el día a día nos impone otras responsabilidades o que no se hayan podido conectar, luego la colgaremos en nuestros canales habituales. Y ahora sí, a disfrutar de estos eventos 2021. Adelante, Mar. Muchas gracias, Maite. Bueno, buenos días a todos. Como decía Maite, soy Mar García, soy la directora general de Grassroots en España. Bienvenidos a esta charla entre colegas y gracias a Observatorio de Recursos Humanos por brindarnos esta oportunidad. Supongo que si estáis hoy aquí, me atrevo a suponer que probablemente hayamos pasado todos el peor año o el año más complejo de nuestra trayectoria profesional. Para todos los que ya tenemos cierta edad, que somos bien geniales, yo creo que probablemente nos hemos enfrentado a uno de los retos más grandes de nuestra carrera profesional, que es cómo tener enganchada a nuestra gente. Hemos elegido este título que veis aquí, que es un poco título de telenovela, ¿no? Cómo atraer y retener el talento en tiempos revueltos, como la serie de televisión, porque yo creo que resume a la perfección, la tormenta perfecta que estamos viviendo todos, ¿no? Primero como planeta, como sociedad, como individuos, pero sobre todo como gestores de personas. Y la pregunta que os hacéis, ¿puedo conseguir mis retos a través de un evento cuando no está tan claro si se pueden o no se pueden hacer eventos? Pues la respuesta es rotundamente sí, porque pese a todo se pueden hacer eventos, se pueden seguir haciendo eventos y a lo largo de los próximos minutos lo vamos a ver juntos. Me presento, permíteme que hay unos segunditos para presentarme primero. Mi background viene del mundo del marketing y de la comunicación. Llevo más de 25 años organizando eventos. Yo creo que ya mi madre lo decía cuando era pequeña, yo era una niña muy creativa, que siempre le gustaba imaginar historias, escribirlas y tal, y además me encantaba representarlas. Supongo que de ahí me viene la pasión por los eventos, donde de alguna manera lo que hacemos es que pasamos muchos meses planificando una historia que luego transcurre en muy pocas horas. De mayor me encontré mi hueco en este apasionante mundo de los eventos y hoy me considero lo que en la jerga llamamos una eventera feliz. Y después de haber sobrevivido probablemente al peor año de la profesión, y os hablo que este último año ha sido el peor con diferencia, donde no hemos podido hacer libremente lo que más nos gusta, lo sigo diciendo que soy una eventera feliz. No sé si soy masoca, pero sigo siendo eventera feliz. Y me preguntaréis, ¿y por qué, Mar? Pues porque con mi trabajo, con pandemia o sin pandemia, o a pesar de la pandemia, he podido hacer lo que muy bien resumía en esta frase la poetisa americana Maya Angelou, algo tan bonito como ayudar a las empresas a contar historias en vivo y a generar emociones. Porque el evento, no lo olvidemos, el evento es una herramienta muy poderosa para generar el engagement entre nuestros empleados. El evento despierta emociones, crea vínculos, permite unir la emoción y la razón, insisto, tanto en físico como en digital. No vamos a hacer distinciones en este caso. Pero solo será eficaz, el evento solamente va a ser eficaz si existe un para qué bien definido a la hora de hacer el evento. Anteriormente, desde Recursos Humanos, recordaréis, utilizábamos el evento básicamente para dos cosas. Uno, para hacer celebraciones, cualquier tipo de... Perdonad, estoy escuchando un tono ahí, no sé si se me escucha bien, Maite. ¿Maite? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente. Es que se me colocaba un sonido, como no os veo, yo continúo. Os decía, anteriormente en Recursos Humanos utilizábamos el evento básicamente para dos cosas. Uno, para todo tipo de celebraciones, fiestas, reuniones periódicas. En general eran momentos de encuentro, pero con poco contenido. O, en segundo lugar, utilizábamos el evento para todo lo que tiene que ver con formación, pues para compartir o bien información de la compañía o contenidos técnicos, pero siempre de una manera más unidireccional, ¿no? Como pueden ser los congresos o las formaciones más tácticas. Por lo tanto, si no hay mucho contenido en el mensaje, el evento en sí es divertido, pero es efímero. De alguna manera recordarás que te lo pasaste muy bien con amigos, pero tampoco llegas a recordar el por qué estabas ahí. Y por contra, si el evento es muy denso en contenido, pues habrá cubierto su objetivo, que será formarte, pero realmente no te deja huir. Desde hace unos años y ahora después de la pandemia, más si cabe, lo que está claro es que vivimos ya inmersos en el mundo de la digitalización, pero también en la economía de la experiencia. Nuestros colegas del departamento de marketing en realidad han abrazado el evento como una herramienta de comunicación en vivo para llegar al cliente y al consumidor y generar una experiencia que les vincula con nuestra marca. Entonces, yo os planteo, amigos que estamos hoy aquí desde Recursos Humanos, sería genial que nos inspiremos en el trabajo que hacen nuestros problemas de marketing y tratemos de usar el evento como una herramienta estratégica en todos nuestros procesos de recursos humanos, no solamente en las celebraciones o en la formación, para de alguna manera atraer y vincular a nuestro cliente interno, que en este caso es el empleado, para vincularles con nosotros como marca empleadora. En nuestra metodología nos guiamos siempre por el ciclo de vida del empleado y trazamos lo que es el journey típico del empleado. Desde antes de ser empleado, desde que eres candidato y se acerca a nuestra empresa por primera vez y estudiamos todos los momentos de la verdad. Cada uno de estos momentos de la verdad genera una emoción en el candidato o en el empleado, una emoción positiva o negativa. Y como empresa tenemos que buscar la mejor manera de impactar al empleado a lo largo de todo su ciclo de vida. Tradicionalmente o habitualmente utilizamos los canales que siempre hemos tenido a mano, los procesos establecidos, la comunicación interna, las reuniones de departamentos, la intranet, que suele ser donde comunicamos todas nuestras cosas. O podríamos atrevernos y podríamos vivirles experiencias en vivo a través de los eventos. A continuación lo que os quiero mostrar es algunos ejemplos donde hemos ayudado a compañeros vuestros de recursos humanos con eventos en vivo para cubrir distintas facetas de la labor técnica que hacemos dentro de recursos humanos. Más allá de la formación o más allá de la celebración. El que comunicar, vosotros ya lo tenéis claro, porque es lo que venís haciendo en recursos humanos. Para comunicar, perdón, el que para comunicar, para formar, para alinear, para que aprendan e interioricen el mensaje, para generar un vínculo emocional con ellos, para que se identifiquen con mi marca o también para generar networking como compañero. Lo que puede cambiar y yo lo que os invito a que os atreváis a cambiar es en el cómo, en cómo creamos experiencias diferentes, cómo gamificamos con esa experiencia y cómo generamos emociones que perduren en el tiempo. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo hemos utilizado el evento en funciones no tan habituales en recursos humanos. Por ejemplo, si vuestro reto es atraer y seleccionar talento, hay algunos sectores que lo tenéis muy complicado para atraer y retener talento o pues porque a lo mejor en principio la propuesta de valor nos está muy atractiva o porque no hay profesionales. Pero os prometo que a través de un evento gamificado se pueden hacer cosas muy chulas. En este ejemplo que os cuento es un trabajo que hemos hecho para Securitas Direct. Ellos tenían un reto que es abrir un nuevo contact center en un periodo de tiempo muy corto, en dos meses. Tenían que reclutar 100 posiciones. 100 posiciones que además tienen que ser internas no se pueden subcontratar. Era un contact center muy especial porque es el que atiende las personas que llaman después de haber sufrido un siniestro. Entonces, para este contact center no vale cualquiera. Securitas nos da dos ideas claves en el briefing o en el reto que nos lanza. Uno, buscaban la sonrisa telefónica. Necesitaban personas empáticas que sepan tranquilizar al cliente y ayudarle en un momento que es crítico para el cliente porque acaba de sufrir un siniestro. Y segundo, nos transmitían que para ellos esta empatía telefónica o esta sonrisa telefónica no es un rasgo fácil de encontrar en una entrevista personal al uso. Porque al final prima el impacto visual e inconscientemente juzgas al candidato por su aspecto físico cuando en realidad lo que estás buscando es la empatía telefónica. Nos habían contado de otras veces que habían desechado candidatos solamente porque a lo mejor su aspecto físico poco alineado no era el que tú mentalmente tienes en la cabeza. Entonces, eso nos dio la clave para proponernos esta idea. Supongo que conocéis el formato televisivo del programa de la voz. Aquí los cantantes hacen su show, cantan y los coaches no les ven físicamente. Solamente les escuchan y se dejan seducir por las emociones que les produce en vivo. Pues eso es lo que hicimos. Los aspirantes que fueron citados todos en un día y os pensaban que iban a una entrevista de trabajo al uso. Lo que hicimos con alguna dinámica, con una recepción muy emocional, lo que hicimos es meterles directamente en un plato de televisión. Recibían un pequeño guión y subían al escenario donde tenían que improvisar la resolución de una llamada en tiempo real. Si lo hacían bien, sus coaches, que en este caso eran los responsables del Departamento de Recursos Humanos y de Operaciones de Securidad, se daban la voz y solamente ante aquellos candidatos que habían sido capaces de resolver la llamada y transmitir esa empatía al otro lado del teléfono. Entonces, así es como hemos conseguido resolver o ayudar a Securitas Directo para hacer un proceso de selección diferente. Hemos agilizado el proceso para ellos. No ha sido más barato porque al final el evento también lo tienes que montar y pagar la infraestructura, pero sí ha sido más rápido porque en dos días han sido capaces de recibir allí a 200 candidatos y han cubierto las 80 posiciones directamente. También hemos reducido riesgos porque ya has visto a las personas en una situación real. Por otro lado, impactamos en los candidatos, tanto los contratados como los no contratados, porque han recibido una experiencia diferente. Securitas Directo ya es para ellos una marca diferente. Y si en esta ocasión no les ha contratado, quizá la próxima vez que volvamos a llamar lo reciban de mejor manera. Y luego una cosa que nos comentaban los responsables del departamento de operaciones es que los que se incorporan vienen súper ilusionados. Ven que esto es una empresa o les suena a que esto es una empresa diferente para la que trabajar y eso favorece siempre el proceso de onboarding. Un ejemplo que no sé si os habéis atrevido a hacer alguna vez, pero Recursos Humanos también pueden seleccionar a través de un evento. Otro ejemplo que os quería transmitir es cuando ya tenemos a todos los empleados aquí, les tenemos que dar la acogida, tenemos que compartir el conocimiento con ellos y tienen que crecer en su posición. Aquí os vamos a hablar, a continuación os voy a hablar de un evento sostenido en el tiempo y un evento digital que hemos hecho a través de plataformas corporativas donde mantenemos contacto frecuente con todos los empleados, porque no siempre es posible sacar a la gente de su puesto de trabajo y llevarles a un evento. Os presento a la oveja negra. Ella es la maestra de ceremonias de un evento que ha durado durante cinco años y que hemos hecho para uno de nuestros clientes que es Orange. Con ella hemos mantenido conectados virtualmente a todos los comerciales de las tiendas y los contact centers de Orange. Estamos hablando de 2.000 tiendas en España y aproximadamente 5.000 empleados con la rotación que ya sabéis que suele haber en este tipo de modelos de retail. Entonces, a través de este evento virtual, como digo, sostenido en el tiempo, hemos formado en formación técnica, en productos y en ventas a todos los comerciales de las tiendas. Les hemos acompañado a todos los empleados en un proceso de gestión del cambio, de cambio cultural que hizo Orange muy importante, con el objetivo de poner al cliente en el centro, de ser una compañía customer-centric. Y también hemos utilizado este evento digital sostenido en el tiempo para premiar y reconocer a los mejores vendedores. La verdad es que el formato, que no es lo habitual, nos ha permitido tener unos cafés francamente interesantes. Hemos desarrollado con ellos más de 500 de gamificación a lo largo de todo este tiempo. Hemos tenido una media de 1.100 visitas semanales de personas conectadas a nuestro evento virtual. Un 83% de usuarios activos, hablo de una comunidad de más de 5.000 vendedores. Y lo más importante, ellos mismos tienen la posibilidad de abrir foros para comentar las cosas que a ellos los pasan. Hablábamos antes de que el evento te permite esa bidireccionalidad. Y durante todos estos años se han abierto más de 4.500 foros donde los empleados comunican entre ellos. Y el 70% de esos foros era para hablar de temas de producto y de temas de trabajo. Pues bien, como decía, la oveja negra, que tiene su punto simpático en todo eso, en realidad ha sido la presentadora, la impulsora, la maestra de ceremonias de cada una de las iniciativas de comunicación y de negocio que se han lanzado a los empleados a lo largo de este tiempo. Digamos que cada impacto era un mini evento en el que nuestra oveja negra iba comunicando con los empleados. Porque lo que buscábamos, como os decía, era la interacción bidireccional. En este proyecto, en este proyecto de Orange, han trabajado tres communities, tres personas que han sido capaces de mantener durante todo este tiempo a un colectivo de 5.000 personas enganchadas. Si habéis manejado presupuestos de eventos, y entiendo que sí, si lo comparamos con la cantidad de staff que hace falta para poner en marcha un evento en el que pudieran estar 5.000 personas, os puedo garantizar que el ROI sale y sale en positivo. Porque para ese tipo de eventos digitales sostenidos en el tiempo, como os decía, no se necesitan grandes inversiones, se necesita tener a la gente enganchada con premios pequeñitos, pero premios emocionales. Os diré que los chicos de Orange de verdad mataban por conseguir una camiseta en la que decía, yo también soy oveja negra. O esta foto que os comparto, por ejemplo, fue uno de los premios más valorados por los comerciales de las tiendas. Las dos chicas de la derecha y de la izquierda fueron las que ganaron el premio. Y el premio consistía simplemente en venir a pasar un día a nuestra oficina con los community managers para que vieran cómo trabajábamos y cómo estábamos todo el rato capitaneando este evento digital. Entonces, las claves de este éxito ha sido que hemos podido hacer un evento sostenido en el tiempo y al final ahora es cómo se comunican, que se parecía, cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los contenidos televisivos. Al final ha sido como tener una serie con N temporadas y la oveja cada vez iba introduciendo un capítulo, una temporada, cada vez que teníamos algo nuevo que contarles. También ha sido constantemente la puerta de entrada a nuevos retos, nuevos mensajes, nuevos contenidos. Y luego una cosa que es muy importante, hemos conseguido llegar con esto a colectivos que están muy dispersos. Porque cuando hablamos de eventos en la sede corporativa, cuando todos estamos situados en el mismo sitio, todo esto es muy fácil. Pero cuando tú tienes modelos de retail o modelos de gente que está dispersa por distintas opciones, no es tan fácil sacar a la gente de su puesto de trabajo y juntarles en un evento. Otro ejemplo que os traía para compartir hoy, cuando el reto es la transformación dentro de la compañía, también un ejemplo de un evento que nos ha ayudado. Estamos hablando de una compañía muy tradicional, del sector seguros, que inicia un proceso de transformación que va a afectar a todos los empleados, pero también a las maneras de trabajar y al status quo que tenemos todo marcado. Pasa a ser una compañía muy jerarquizada, ser una compañía muy lineal. Llega un momento en el que hay que hacer partícipe de esto a toda la organización. El proceso ya está lanzado, ya de entrada, y esto sonará a supuesto frenos importantes en el equipo de management y ahora es el momento de hacerlo llegar a toda la organización. Y nos piden ayuda para que el mensaje llegue de una manera impactante. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era algo tan sencillo que os solía decir la CEO de la compañía, como que el tren de la transformación ya ha salido. Y eso es lo que hicimos, literalmente. Les mandamos un billete de tren y los citamos a todos en Atocha. Les montamos en un tren, en un ave y durante todo el trayecto unos actores de improvisación, veis aquí a este actor a modo de revisor antiguo, les va contando de una manera cómica pero contundente un mensaje durante todo el trayecto que dura nuestro viaje. El tren de la transformación ya ha salido y no hay marcha atrás. Vamos en ave, vamos en alta velocidad porque el mercado así nos lo exige, no podemos ir más lentos. Y ahora tú decides, si no quieres te puedes tirar en marcha porque el tren no va a parar o no va a retroceder, pero si tienes a bien llegar con nosotros a destino te vamos a contar todo lo bueno que está por venir. En este caso es muy habitual que las compañías nos pidan ese tipo de Big Bang Events que llamamos, que es cuando ya el proceso está lanzado necesitamos algo de impacto para embarcar a toda la organización y contárselo a todos juntos para que se suban a nuestro tren. De esta manera lo que estamos haciendo es eliminar los sesgos de los mandos intermedios o simplemente de aquellas personas que constantemente ponen un freno o una negatividad a todo lo que hacemos. Y luego el poder utilizar mensajes positivos, mensajes cómicos hace que todo se reciba muchísimo mejor. Y por último os voy a contar un ejemplo en donde hemos ayudado a una compañía con un cambio cultural importante. Esta compañía se plantea un cambio cultural después de que ha habido un cambio de dirección, no solamente de CEO sino de comité de dirección y también una encuesta de clima bastante desfavorable que supongo que algunos lo habréis vivido. Se necesita recuperar ese espíritu de equipo y recuperar la credibilidad en el proyecto que estaba bastante perdida. Entonces vamos a presentar un nuevo equipo directivo, vamos a presentar una nueva estrategia, vamos a presentar una nueva manera de relacionarlos y para que resulte creíble tienes que hacerlo desde la ola. Y esta fue nuestra propuesta para este cliente. No sé si conocéis al personaje, si os suena. Igual de alguno lo habéis reconocido. En realidad es un imitador profesional que lo que está haciendo es imitar a Bertín Osborne en el programa este de televisión de En tu casa o en la mía que supongo que lo conocéis. En este programa de televisión lo que Bertín hace y hace muy bien es invitar a personajes públicos que todos conocemos pero es capaz de sentarle en el sofá y les hace una entrevista muy cercana, muy humana donde te descubre elementos o facetas personales del individuo que todavía no conocíamos. Pero de una manera, como digo, muy cercana y muy humana. Pues eso es lo que hicimos. Lo que hicimos fue sentar a todo el comité de dirección. Les dimos, obviamente, con una entrevista guionizada, les sentamos a todos en el sofá de Bertín, a todo el comité de dirección para que ellos nos mostraran desde la cercanía y desde la humildad porque este proyecto era bueno para la empresa, porque es bueno para el cliente, pero también porque es bueno para ti trabajar de esta determinada manera. Entonces, cuando tú quieres promover un cambio cultural, el cambio cultural se promueve desde la humildad pero sobre todo desde la transparencia y liderando con el ejemplo y siempre con este tipo de formatos, este tipo de eventos donde te pones frente a los empleados versus el PPT tradicional, lo que permite de alguna manera también es humanizar a la dirección que es algo que hoy día es necesario. Entonces, como conclusión para acabar ya mi presentación, lo que os puedo decir es cuando hacemos comunicación en vivo y es para lo que nos sirven los eventos, recibimos el mensaje todos juntos y eso amplifica, digamos, el impacto y evita el sesgo de la interpretación individual o lo que puedan sesgar los mandos intermedios. Por otro lado, son acciones de alto impacto para sorprender y para dejar huella para siempre. La emoción es algo que perdura en la mente del empleado porque de alguna manera les hemos hecho vivir un momento especial asociado a nuestra marca. Y luego, por otro lado, mensajes poderosos, mensajes cortos, sencillos, repetitivos y puede ser un tono divertido, cómico y amable o incluso de la mano de personajes que nos lo faciliten, bien virtuales como la oveja o bien a través de maestros de ceremonia conocidos, al final lo que hacen es que esto perdure en el recuerdo. Y esto lo podemos hacer también en digital, porque hablábamos antes al principio de la charla de eventos físicos, eventos digitales. La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es este tipo de eventos, ¿los puedo hacer en físico o en digital? A día de hoy se pueden hacer eventos físicos, ¿por qué no? O sea, los eventos, los organizadores profesionales de eventos sabemos perfectamente cómo hacerlo, sabemos cómo aplicar todos los protocolos del ICT que nos ha marcado el ministerio para que vuestros eventos sean seguros, lo importante es elegir cuál es el mejor formato para impactar. El evento digital ya existía antes, ya lo utilizábamos, digital es un canal más para generar experiencias, pero digital no es simplemente pasar lo que antes hacíamos en físico, ahora lo paso a Zoom. Si los eventos son digitales, la experiencia debe ser diseñada y concebida en digital, también para ser consumida en digital y requiere de otro tipo de formatos, otro tipo de tempos, pero el impacto está asegurado de igualmente. Tanto Mavi como Patricia ahora nos van a contar un poco su experiencia a continuación. Pero la pregunta que os tenéis que hacer, la clave es el para qué de vuestro evento y eso es lo que os va a dar la respuesta. Si yo creo que el digital ha quedado para llegar, sí, claramente creo que sí, pero no en todos los casos, pero sí en aquellos en los que el ROI lo justifique. Si tu evento es un evento de mucho contenido, de contenido formativo o divulgativo, tiene todo el sentido de que sea en digital, porque el usuario lo consume cuando quiere y también estás ahorrando tiempos de desplazamiento, costes, etcétera. Pero si tu evento tiene un objetivo de engagement, tiene y debe ser un evento físico. Somos animales sociales, somos de piel y necesitamos tocarnos. Con lo cual, la conclusión, en este último año como presidenta de AIBEA que soy, me han hecho muchas veces esta pregunta, es la pregunta del millón de euros, ¿cómo va a ser el futuro de los eventos? Y mi respuesta es la que os acabo de dar. Evento físico, cada vez más experiencial y con menos contenido formativo, con el objetivo de generar experiencia, emoción y engagement. Y para todo lo demás está internet. Y por mi parte, nada más, Maite, muchas gracias y ya damos paso, si os parece, a la mesa redonda. Pues muchísimas gracias, Mar. La verdad es que ha sido, bueno, abrirnos la ventana a sobre todo, cómo de creativos podemos ser, adaptándonos a las situaciones. Yo creo que la creatividad va a decidir mucho, igual que ha decidido mucho, va a decidir mucho a partir de ahora de cómo podemos organizar eventos y cómo podemos adaptarnos a circunstancias como estas para hacer propuestas atractivas que generen engagement y confianza también. Es así. Vamos con las... Vamos con la...